Una vez realizado el diseño conceptual a partir de la descripción de requisitos y obtenido el esquema conceptual correspondiente usando el modelo en toda relación, procederemos con la etapa del diseño lógico. En esta segunda etapa se debe decidir el modelo lógico de base de datos que se va a utilizar para llevar a cabo la implementación, ya que vamos a transformar el esquema conceptual obtenido en la etapa anterior en un nuevo esquema que utilizará las estructuras de datos del modelo lógico elegido. Como sabes, el modelo relacional, que es el modelo lógico de bases de datos más extendido en la actualidad, es también el modelo con el que trabajamos en este curso, así que nuestro objetivo ahora es obtener un conjunto de tablas que permitan almacenar de manera correcta y eficiente los datos recogidos en la descripción de requisito y que ya hemos plasmado en el esquema conceptual. Puede suceder que durante la etapa del diseño lógico detectemos alguna carencia o algún error en la etapa anterior, por eso lo que debemos hacer es volver atrás, subsanar ese error en el esquema conceptual y continuar con el diseño lógico siendo coherentes con dicho esquema conceptual. Bueno, pues el esquema lógico que obtendremos en esta etapa será una fuente de información para la etapa del diseño físico que es la que viene después, la última. En este vídeo trabajaremos el diseño lógico a través del caso práctico con el que hemos trabajado en el vídeo anterior. Vamos a implementar un juego de rol en el que los jugadores participan en batallas contra otros jugadores enfrentando a campeones que alquilan para cada ocasión. Necesitamos mantener información de manera permanente, es decir, en una base de datos de los jugadores, los campeones y el número de batallas que cada jugador ha luchado usando cada campeón. A partir de esta descripción de requisitos, que está dada en lenguaje natural, hemos obtenido el esquema conceptual que vemos aquí. Hay dos entidades de las que necesitamos guardar información, son los jugadores y los campeones. Y hay una relación entre ambas entidades de la que también se debe guardar información de manera permanente en la base de datos, que es el número de veces que cada jugador ha luchado usando cada campeón. Bueno, pues ahora vamos a proceder con el diseño lógico. Bien, en esta etapa creamos una tabla para cada entidad del esquema conceptual. Cada atributo de la entidad será una columna de la tabla. Eso será así siempre y cuando su cardinalidad máxima sea 1, es decir, siempre y cuando el atributo pueda tener un solo valor, no más de 1. Los atributos con cardinalidad máxima N los puedes revisar en el libro y, bueno, los trataremos también más adelante. En cada tabla hay que escoger una clave primaria entre los identificadores de la entidad, que son los que hemos dibujado con un círculo de fondo más oscuro en el esquema conceptual, el ID del jugador y el nombre del campeón. Como las dos entidades de nuestro esquema conceptual tienen, bueno, pues cada una tiene un solo identificador, ese identificador, que es el único que hay, será la clave primaria de la tabla correspondiente. Y ahí lo hemos marcado en negrita. Bueno, pues una vez obtenidas las tablas de las entidades, pasamos a las relaciones. En nuestro esquema aparece una relación de muchos a muchos, una relación de N a N, que llamamos también. Para este tipo de relaciones debemos introducir una nueva tabla en la base de datos. Ojo, ojo, porque no todos los tipos de relaciones requieren de una nueva tabla. Esto también viene explicado con detalle en el libro y también lo trataremos más adelante. Esta tabla, que aparece por la relación de muchos a muchos, contiene una clave ajena a cada una de las tablas correspondientes a las entidades que participan en la relación, además de contener los atributos de la relación, que en este caso es Kant, el número de batallas que ha luchado el jugador usando al campeón. Esta nueva tabla también necesita tener una clave primaria, pero como las relaciones en los esquemas conceptuales no tienen identificador, pues ahora vamos a tener que pensar bien en el significado de las filas de esta tabla, en el significado de esa relación, para poder escoger la clave primaria correctamente. Para ello, lo que vamos a hacer es repasar la descripción de requisitos y nos vamos a fijar en la parte relativa a la relación, que aquí la tiene subrayada. Necesitamos mantener de forma permanente el número de batallas que cada jugador ha luchado con cada campeón. Y vamos a visualizar un posible contenido de las tablas. Fíjate que en la tabla batallas cada jugador solo aparecerá una vez con cada campeón y en la columna Kant se irá contabilizando el número de veces que lo ha usado. Por lo tanto, la clave primaria de batallas será la combinación de ambas columnas, el ID del jugador y el nombre del campeón. ¿Por qué? Pues porque una misma combinación no debe poderse repetir en esta tabla. En las tablas que surjan por relaciones de muchos a muchos tendremos que pensar siempre cuál es la clave primaria y por eso deberemos hacer lo que hemos hecho ahora, volver sobre los requisitos y tener muy muy claro el significado de la relación y cuál es la información que debe perdurar en la base de datos. Bueno, pues en este punto del diseño hemos obtenido lo que denominamos un esquema lógico relacional, es decir, un conjunto de tablas en las que marcamos la clave primaria de cada una y las claves ajenas. Fíjate que la flecha tiene su origen siempre en la clave ajena y apunta a la tabla a cuya clave primaria hace referencia. Bien, pues aún no hemos terminado, ¿eh? Pero antes de seguir, ¿recuerdas como imaginábamos las entidades y las relaciones en el vídeo anterior? Bueno, pues si aquello te sirvió de ayuda podrás seguir imaginando que en las tablas que corresponden a las entidades lo que tenemos es una fila para cada ocurrencia de la entidad y los valores de las columnas serán los datos que había apuntados en aquellas etiquetas. Y en la tabla correspondiente a la relación de muchos a muchos lo que se guarda son los hilos que antes solían las ocurrencias de las entidades que estaban relacionadas. Cada fila será uno de esos hilos. Y como para guardar los hilos en la tabla hemos tenido que cortarlos, puedes pensar que recordamos lo que estaban uniendo mediante las claves ajenas. Como en nuestra imaginación, J1 había jugado con tres campeones, J2 con 2 y J3 con 1, pues la tabla batallas tendrá en total seis filas. Fíjate que el jugador J4, corona, que aún no ha finalizado ninguna batalla, no aparece en esta tabla de batallas. Esta tabla solo guarda ocurrencias de relaciones. Y bueno, antes de continuar con el diseño lógico, comentar que hemos cambiado la clave primaria de la tabla campeones para que sea una columna sin significado, una columna que solo sirva para identificar y además hemos cambiado el nombre de la clave primaria de jugadores por uno más coherente con el de la clave primaria de campeones. También hemos cambiado el nombre de las dos claves ajenas en batallas para que coincidan con los nombres de las claves primarias a las que referencian. Así es más difícil cometer errores cuando escribimos las sentencias SQL. Es fácil hacer los joins y bueno, ya sabes. Y bueno, pues hace un ratito hemos dicho que aún no hemos terminado con el diseño lógico, pero bueno, si ya tenemos las tablas con las claves primarias y las claves ajenas, ¿qué es lo que falta por hacer? Bueno, pues lo que nos falta es establecer las reglas de comportamiento para las claves ajenas. Estas reglas debemos establecerlas para que se respete siempre la integridad referencial, que es una de las reglas de integridad del modelo relacional que ya hemos estudiado en este curso. Lo que dice esta regla es que el valor de una clave ajena, si es no nulo, debe coincidir con el valor de la clave primaria de alguna fila de la tabla referenciada. Por lo tanto, todos los JNUM de batallas deben aparecer en la tabla jugadores y todos los CNUM deben aparecer en la tabla campeones. Bien, en esta imagen vemos que nos encontramos en un estado de la base de datos en el que no se viola la integridad referencial. Vamos a fijarnos en la clave ajena JNUM que hay de batallas a jugadores. Y pensamos, bueno, ¿y qué sucede si borramos de la tabla jugadores la fila del jugador J1? Bueno, pues si la fila se borra sin más, pasaremos a un estado de la base de datos en el que se estará violando la integridad referencial, porque tendremos filas en la tabla batallas que hacen referencia a un jugador que ha dejado de existir. Así que para evitar que ante determinadas acciones se viole la integridad referencial, lo que debemos hacer es establecer una serie de reglas de comportamiento para las claves ajenas que velen por que la integridad referencial se cumpla siempre. Las reglas que debemos establecer son las que vemos aquí. Como ya las has estudiado con el libro, vamos a repasarlas mientras establecemos las reglas de las dos claves ajenas del caso práctico con el que estamos trabajando. Vamos con la clave ajena de batallas a jugadores. La primera pregunta que debemos contestar es ¿Acepta nulos la clave ajena? En este caso la respuesta es obvia. No. ¿Y por qué no? Pues porque la clave ajena forma parte de la clave primaria de la tabla batallas y una clave primaria jamás acepta nulos, porque solo establece la regla de integridad de entidades del modelo relacional. Bien, la siguiente pregunta es para establecer la regla de borrado. ¿Qué hacer con las filas de un jugador que aparecen en la tabla batallas cuando se intenta eliminar su fila de la tabla jugadores? Es el caso que hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, pues los desarrolladores del juego han decidido que si se elimina un jugador que ya no interesa mantener información sobre cuántas batallas había luchado. Por lo que la regla, en este caso, debe ser propagar. Es decir, que se borrará el jugador y con él todas las filas cuya clave ajena JNU hace referencia a dicho jugador. Veamos entonces qué sucederá al ejecutar la sentencia SQL de borrado de la fila del jugador JNU. La fila se borra y se propaga el borrado a las filas que le hacían referencia en la tabla batallas. Quien realiza la acción de propagar el borrado es el sistema de gestión de la base de datos. Bien, y la tercera pregunta la planteamos para establecer la regla de modificación. ¿Qué hacer con las referencias a un jugador que aparece en la tabla batallas si es que se modifica el valor de la clave primaria a la que referencia en la tabla jugadores? Bien, si hemos escogido una clave primaria que carece de significado en el juego y que solo sirve para identificar las filas de la tabla a nivel de la base de datos, es raro que el valor de la clave primaria cambie, pero bueno, si eso ocurriera, lo lógico sería propagar el cambio. Vamos a verlo con esta sentencia de actualización. Si para un jugador cambia la manera de identificarse en la base de datos, el sistema de gestión de la base de datos propagará el cambio a la tabla batallas. Bien, vamos con la otra clave ajena, la de batallas a campeones. Primera pregunta, ¿acepta nulos la clave ajena? Bueno, pues de nuevo la respuesta es obvia. Hemos dicho antes que no, porque la clave ajena formaba parte de la clave primaria de la tabla de batallas. En este caso, sucede igual. Bien, no saques conclusiones equivocadas de este caso práctico. El hecho de que las dos claves ajenas que hay en batallas formen su clave primaria no es algo que sucede siempre. El que ocurre en este caso no te puede llevar a generalizar que en todos los casos será así. Piensa que en la tabla batallas las columnas JNUM y CENUM tienen, pues bueno, como si tuvieran pluriempleo. Pluriempleo, trabajan de manera independiente cada una como una clave ajena y las dos juntas forman una clave primaria. Pero recuerda que esto del pluriempleo no es algo que se dé en todos los casos. Ya hemos dicho antes que siempre vamos a tener que pararnos a pensar a la hora de elegir la clave primaria de una tabla que aparece en el esquema lógico para almacenar ocurrencias de una relación de muchos a muchos. En el libro podrás ver otros ejemplos que te ayudarán. Vale, pues vamos con la regla de borrado que tenemos que preguntarnos qué hacer con las filas de un campeón que aparecen en la tabla batallas cuando se intenta eliminar su fila de la tabla campeones. Bien, pues de nuevo los desarrolladores del juego han tomado una decisión y lo que dicen es que no se debe poder eliminar de la base de datos un campeón si hay jugadores que han luchado con ellos. Por lo tanto, nosotros debemos escoger la regla restringir. Veamos cómo actúa el sistema de gestión de la base de datos cuando se intenta borrar un campeón con el que se han luchado batallas. Lo que sucede es que se produce un error y el sistema no realiza el borrado. El borrado de campeones está restringido si el campeón que se quiere borrar aparece en la tabla batallas. ¿Significa eso? ¿Que restringir el borrado implica que nunca es posible borrar filas de la tabla campeones? No, por supuesto que no. Fíjate, ahora queremos eliminar la fila del campeón C3. Este campeón no ha sido usado en ninguna batalla, por lo que tanto no está siendo referenciado desde la tabla batallas. Así que, ¿qué pasa si lo queremos borrar? Bueno, pues que el sistema efectuará el borrado de la fila del campeón sin más. Bueno, y por último establecemos la regla de modificación que tenemos que responder a la pregunta de qué hacer con las referencias a un campeón que aparecen en la tabla batallas si es que se modifica el valor de la clave primaria a la que referencia en la tabla campeones. Y bueno, pues igual que hemos comentado antes, al escoger una clave primaria que caece de significado que solo sirve para identificar, pues lo lógico es escoger la regla de propagar. Y bueno, ya tenemos nuestro esquema lógico redaccional. Es un conjunto de tablas que permite almacenar de manera correcta los datos de la descripción de requisitos inicial. En cada tabla hemos indicado las columnas que forman la clave primaria y también aquellas que son claves ajenas. Y en las claves ajenas, además de apuntar con la flecha a la tabla a la que hacen referencia, hemos indicado las tres reglas de comportamiento. Bien, pues existen multitud de herramientas informáticas de modelado, en las que nos podemos apoyar para llevar a cabo tanto la etapa del diseño lógico como la etapa posterior del diseño físico. A partir del esquema conceptual y sabiendo bien bien lo que estamos haciendo, podemos usar estas herramientas para obtener el esquema lógico correspondiente y también después el esquema físico. Bien, aquí tenemos el esquema lógico obtenido mediante la herramienta online Vertabelo que corresponde al caso práctico con el que estamos trabajando. En este esquema se usa la anotación crowdfoot, que es una de las más usadas por estas herramientas de modelado de datos. Al hacer el esquema lógico con una de estas herramientas, debemos detallar los tipos de los datos y, bueno, determinadas restricciones, por lo que luego la herramienta es capaz de generar automáticamente una primera versión de lo que es el esquema físico de la base de datos en SQL. Bien, este es el esquema físico que ha generado Vertabelo. Como ves, hay tres sentencias de creación de tablas y para cada columna se indica su tipo de datos y se acepta nulos. En nuestro caso, las columnas que aceptan nulos son el nivel de la tabla jugadores y el precio de la tabla campeones, que eran las que tenían cardinalidad 0-1 en el esquema conceptual. En rojo aparecen las cláusulas que establecen la clave primaria de cada tabla. En el caso de batallas, fíjate que la clave primaria es compuesta. Y ojo, porque nunca, nunca diremos que esta tabla tiene dos claves primarias. Cada tabla tiene una sola clave primaria. Lo que decimos es que tiene una clave primaria compuesta. Bien, y también vemos las claves ajenas de batallas a las otras dos tablas. Las hemos coloreado como hemos hecho antes. Y también vemos aquí cómo se establecen las reglas de comportamiento de esas claves ajenas. Bueno, y por último, ¿recuerdas que dijimos que el nombre del campeón era único? Que nunca había dos campeones con el mismo nombre. Bueno, pues para establecer esto como una restricción, hemos incluido esta cláusula que lo que hace es determinar que la columna es única. Es decir, que es una clave alternativa. Y esta primera versión del esquema físico se debe completar mediante la definición de otras estructuras que permitan manejar la base de datos de manera más eficiente. Como son índices, vistas, tablas de referencia, disparadores, etc. Para llevar a cabo de manera completa la etapa de diseño físico, nosotros deberíamos conocer muy bien la funcionalidad de la aplicación que la va a usar. En nuestro caso práctico, bueno, pues el juego. ¿Cómo va a funcionar el juego? Cuestiones como qué tipo de acceso se van a realizar a la base de datos, con qué frecuencia, qué volumen de datos involucra cada una de estas acciones. Con toda esa información podremos hacer un diseño más adecuado. Además, debemos conocer bien el sistema de gestión de la base de datos que vamos a usar para implementarla. Y así poder sacarle todo el partido. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos visto que el diseño lógico consiste en hacer algo así como un mapeo. ¿Recuerdas? Una tabla para cada entidad, otra tabla para las relaciones de muchos a muchos, etc. El esquema lógico o relacional está formado por un conjunto de tablas. Algunas de esas tablas guardan ocurrencias de entidades y otras guardan ocurrencias de relaciones. Cada tabla tiene una clave primaria que puede ser simple o compuesta y también puede tener claves alternativas. Además, algunas columnas de algunas tablas son claves ajenas que lo que expresan son relaciones entre entidades. En cuanto al diseño físico, hemos visto que podemos obtener una primera versión de manera automática usando aplicaciones informáticas de modelado de datos. Dicho esquema físico está escrito en SQL y consta de un conjunto de sentencias Create Table en donde todas las columnas tienen especificado el tipo de datos y también se especifican las restricciones de clave primaria, clave ajena y clave alternativa. En la primera versión prise en deficiencia player, clave ad mega. Gracias.